¡Seguemos! Todo listo para iniciar el encuentro. Iniciar la ceremonia de capitanes. La categoría infantil especial. Equipos y marrones, muy locales vistiendo de azul, reciben a tecos vistiendo de blanco. ¡Seguemos! 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 Todo listo para iniciar el encuentro. La categoría infantil especial. La categoría infantil especial. ¡Seguemos! 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 Ustedes jueves van a entregar el balón. Jueves van a entregar el balón. ¡Seguemos! el equipo de Cimarrona, 5 por avanzar, otra vez Offside, para Labratis, llega a la meta del primer 10, por lo que le dan los quienes siguen los entrenadores, hay 2 castigos, por lo que se repetirá la primera oportunidad, ya me paró el siguiente 1-1, va a ser la primera oportunidad para el ciclo de Cimarrona, va a entregar la bola del corredor, sin embargo hay una buena penetración por parte de la línea defensiva, llegará a duras penas a la línea de Scimish, ahora tiene oportunidad para el ciclo de Cimarrona, sin engaño, hay la primera oportunidad para el ciclo de Cimarrona, va a entregar la primera oportunidad para el ciclo de Cimarrona, Primera oportunidad para el equipo de copos. Cargache del juego del torredor. Comienza loco, intenta avanzar. Vamos por unas tres pierdas. Se va a subir la oportunidad. Ocho a avanzar para el equipo de visitante. Se robó atrás con el torredor. Se va a subir la bola, intenta doblar la esquina. Muy buena presentación. Tercera oportunidad para el equipo de copos. Se va a subir la oportunidad para el equipo de copos. Vamos por unas tres pierdas. Vamos por unas tres pierdas. Vamos por unas tres pierdas. Cuarta oportunidad. Del equipo de tetos, listos para despejar un galón. Buena oportunidad para el equipo de cima-rolles. Entra la bola del torredor. Hay una buena penetración. Tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Lanza su paso largo. Muy, muy, muy largo. No lo puede alcanzar al receptor. Tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Deja la bola al torredor. El equipo de acuerdos. Tercera oportunidad. Tercera oportunidad. No se puede despejar el balón En la jugada finaliza el primer cuarto Malkabar se la fueron Primera oportunidad para el 5 de Pocos Le bajan al vuelo del terror Primera oportunidad para el 5 de Pocos Y avanzando Primera oportunidad para el equipo de Pocos Mejor regalada, Malky Recuperado bien por el terror Primera oportunidad para el equipo de Pocos El castillo son casi 30 jugos por avanzar Creado más bola, lanza el pase y el equipo de Pocos Segunda oportunidad, 10 más 30 por avanzar No quiero yo, no quiero yo Yo quiero yo, yo soy yo Yo soy yo, yo soy yo El castillo son por avanzar Lo que se pares lo que se ha hecho Lo que se va a hacer, lo que se va a hacer Lo que se va a hacer Lo que se va a hacer Tercera oportunidad La primera oportunidad, el equipo de tecos está preparado y listo para desplejar el balón. Se han jugado la primera oportunidad para el equipo de fumarrones. Un poco empajonados, allá está bien. Segunda oportunidad para el equipo, bueno no, se repetirá, corrección primera oportunidad tras el castigo. Y al parecer van a continuar con el Sefchi, muy cerca de agarrarlo dentro de la zona de la ocasión. La tercera se repetirá, segunda oportunidad muy empajonados. Se han jugado rápidamente. La tercera oportunidad. La tercera bola del corredor, que se han jugado en la misma línea. Cuarta oportunidad, el equipo de fumarrones está listo y preparado para desplejar el balón. Los dubios ahora están listos y preparados para.. No pasa Dijo no pasa No pasa No pasa No pasa ¡Vad, no! salve salve tuya salve 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 hay silhuatazos de los oficiales Primera oportunidad para el equipo de Tecos, hombre en movimiento, una resbalada por el lado izquierdo, se quita una tacleada, se quita otra, sigue avanzando, segunda oportunidad para el equipo de Tecos. Tercera oportunidad para el equipo de Tecos, de Aracetor avanzar, al centro Coneback, con el espacio, con el detalle, las manos al receptor, se jugará la cuarta oportunidad, una de las 11 de aracetor para el equipo de Tecos, se prepara, vamos a sacar la bola, vamos a ir a la izquierda, para la corona hacia ese lado, la anticipación completo, tiene una tacle libre, se quita una tacleada, se quita otra, sigue avanzando, que se quita otra, sigue avanzando. ¡Purca baja! ¡Purca baja! El marcador se cruzó a la derecha Lanza su pase Y sin completo el marcador se dará 6 por 0 A la hora de Tepes En la cerrada finaliza la primera mitad Con Tepes a favor Finaliza la primera mitad El marcador se cruzó a la hora de Tepes Inicia la segunda mitad Será la primera oportunidad para el equipo de Tepes Reciben el regalo en esta segunda mitad Tepes a su pase En completo Marcan un call personal Mince yardas y será la primera oportunidad para el equipo de Tepes Primera oportunidad Corval y listo para sacar la bola Corval se quita una buena patreada Sigue avanzando Se quita otra Y levantando las piernas Segunda oportunidad para el equipo de Tepes Y ya los por avanzar ¡Yo salimos! C Ada una bola de cuesta Corval se quita una aprecia Cabe una bola de cuesta Corval se quita un empenso Cambiando la presión pero no puedes Así que será una pérdida de Barbajo Tercera oportunidad para el equipo de Tecos Pero va a cortar la ola Hace dos años, aquí todavía la presión Lanza su pase Tercera oportunidad para el equipo de Tecos Con la jugada finaliza el tercer cuarto Voló el tercer cuarto El mismo marcador Tercera oportunidad para el equipo de Tecos El equipo de Tecos Y la ruta de los piernos La ruta de la ruta ¡Vamos! 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 Ahora la segunda oportunidad, trae el equipo de Cimarrones. Y luego de Panabella al cerrador, se encuentra en el desastre. Y ahora, por parte número 11. Tercera oportunidad, no hay algo que puede avanzar. Ahí los duele. ¡Ey! Y luego de la segunda oportunidad, ya veremos que puede haber decidido jugarla o patear el balón. Todo indica que se la van a jugar, que será pedido por Cimarrones. Ahora, aquí se jugará la segunda oportunidad, ya que lluvia intensa en el campo. Ahora, ya han participado en el puerto. Se jugará la primera oportunidad, trae el equipo de Cimarrones. Se jugará la segunda oportunidad, para la segunda oportunidad, para el equipo de Cimarrones. ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! Y luego de todos modos. Tercera oportunidad, una yarda, dos. Probablemente puede avanzar. Ahí está, que es el personaje del club, pero es el personaje del mediato. ¡Suelta la bola y la recupera, teques! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! La primera oportunidad es para ver si cortecos y es para avanzar. La lluvia se intensifica. Lluvia, adentro, adentro. Lluvia, adentro, 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 adentro. Lluvia, adentro, adentro. El castillo será nuevamente la primera oportunidad. Que en fin se puede avanzar. Sí, sí, sí. La lluvia no se ve. Y el juego está en pueto. La segunda oportunidad es para el equipo de Cimarrones. ¡Suelta la bola y adentro! ¡Suelta la bola, adentro! ¡Suelta la bola y adentro! Entrega la bola del corredor. ¡Vámonos! Una buena oportunidad para el equipo de Tocos. Entrega la bola del corredor. Intenta doblar la esquina, pero hay que tener un reato. Una buena oportunidad para el equipo de Tocos. Ya en formación. ¡Victoria! Una buena oportunidad, misma formación victoria. Ya en casi segundos de este encuentro. ¡Vámonos! 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 Gracias.